Te pido que regreses a mí, siempre te estoy esperando Es insoportable esta espera y va a llegar una nueva primavera Y yo a ti siempre esperaré, y lo dice el tiempo cuando pasa El viento siempre me da a entender, que debo esperarte, es lo que debo hacer Esta espera me está causando dolor Cómo recuerdo tu manera de mirar, me enloquece tu manera de besar Tu sonrisa, tu manera de caminar Al despertarte recuerdo cada día, noches blancas las que paso sin tu vida Tengo heridas que se mueren sin piedad Mi amor por ti durará una eternidad Y te pido que regreses a mí, y va a llegar una nueva primavera Te pido que regreses a mí, siempre te estoy esperando Es insoportable esta espera, y va a llegar una nueva primavera Y yo a ti siempre esperaré, y lo dice el tiempo cuando pasa El viento siempre me da a entender, que debo esperarte, es lo que debo hacer Esta espera me está causando dolor Esta espera me está causando dolor Cómo recuerdo tu manera de mirar Me enloquece tu manera de besar Tu sonrisa, tu manera de caminar Al despertarte recuerdo cada día, noches blancas las que paso sin tu vida Tengo heridas que se mueren sin piedad Mi amor por ti durará una eternidad Y te pido que regreses a mí, y va a llegar una nueva primavera ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!